Como están estimados seguidores de ASMR Online, es un gusto saludarles en este nuevo día, en este día especial al celebrarse la Pascua, deseándoles a cada uno de ustedes en los diferentes lugares que se encuentren un bendecido día, lleno de salud, de prosperidad, de abundancia. El día de hoy nos encontramos aquí, en este mágico lugar donde recorre el agua con su ruido de sanación, con su ruido muy apacible, que nos trae mucha alegría, mucha energía. El lugar es muy bonito, es la orilla del río Tomebamba, aquí en la ciudad de Cuenca, en el austro del Ecuador. Me encuentro con mi querida amiga Nati, para hacer una sanación de la mente, del cuerpo, del espíritu, para hacer un relajamiento, descargar todas sus energías negativas, y espero que ustedes también lo disfruten de este bello masaje, de esta sanación. Bienvenidos. Bueno, mis queridos seguidores, es un gusto estar con Lili el día de hoy, espero les guste el video. Bienvenidos, vamos a dar inicio. Para iniciar esta sanación, vamos a energizar nuestras manos con este aroma muy delicioso, muy agradable. Vamos a agradecer por estar en este espacio lindo de nuestra Pachamama. Vamos a abrir los canales de sanación. Usted va a decretar que venga la salud, la abundancia, la prosperidad. Aperciba profundamente, inhale, 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 conéctese con esa energía sagrada, sienta esta suave brisa, esta mañana linda, esta mañana gris, pero que nosotros, junto a esta naturaleza, vamos a poner los bellos colores, para dar más vida a la mente, al cuerpo, al espíritu. Vamos a llevar hacia arriba, descargar todo lo negativo, en esos pensamientos negativos que ha tenido, con ira, con resentimiento, con enojo. Descargue, saque, suelte, relájese, y suelte y ofrezcamos todas esas energías negativas a este suelo sagrado, a la madre tierrita, y que ella nos encarga de dar una nueva energía. Nuevamente vamos a aromatizar, abrir los canales de sanación, decretando siempre la salud, la prosperidad, la abundancia, eso. Y con sus manos, haga la sanación limpia, esa energía negativa, saque ese estrés, ese cansado, esa angustia, esas rabias, esas tristezas que ha tenido, los enojos, las ansiedades. Y suéltelo ahí, a la madre tierrita, ella absorbe todo lo negativo, y es encargada de generarnos nueva energía, positiva, saludable, relájese, así suelte, suelte. Exacto, muy bien. Entonces, para iniciar, para eso, el día de hoy hemos traído esas plantitas mágicas, que tienen alto poder curativo, para recargar las energías. Nuestro cuerpo. Tenemos al sagrado eucalipto, muy fresquita, le hemos pedido permiso a la naturaleza para arrancarlas, para hacer su sanación. Tenemos las chilcas, los, ahí me olvide el nombre de esta plantita, pero bueno, todas ellas en conjunto son unas plantas maestras mágicas, que le permiten hacer la sanación. Entonces, vamos a sentir su aroma, su fragancia, el olor, esta medicina de sanación ingresa a través de los olores de la nariz, aperciba, aperciba, siente ese aroma, esa fragancia. Cada una de estas plantitas tienen un poder curativo, a través de su fragancia, a través de su aroma. Vamos a energizar su cuerpo, su mente, vamos a hacer esta limpia energética, de esta manera. Vamos quitando todas sus auras pesadas, sus auras negativas, lo vamos sacando. Pidiendo a la naturaleza sagrada, a la fachamamita, a este ambiente tan bonito, a este ambiente mágico, a este ambiente saludable, esta mañana fresca, pura, donde se puede sentir este mágico sonido, esta melodía del agua, como viene atrayendo el canto de las plantas, el canto de los cerros, el canto de la vida, el sonido de este río, es tan maravilloso. Escuche, conséntese, siéntase como aquella flor hermosa que está plantada en la orilla de este río y sienta la caricia de estas plantitas. Cada plantita con su movimiento le trae la salud, le trae la sabiduría, le trae el bienestar, le transforma a una nueva vida, una nueva forma de pensar, con pensamientos positivos. Vaya soltando todos esos pensamientos negativos, vaya soltando las rabias, las tristezas, todo eso que usted ha estado acumulando, me permita sacar todo eso y le deje su cuerpo más ligero. Estas plantitas son muy, muy lindas, son poderosas, tienen la magia, el poder de curar. Esta es una persona afortunada de estar disfrutando en este lugar, la sanación. Es un lugar que tiene mucha energía, es un lugar donde está concentrado los buenos aires. Recibiendo en la luz del nuevo día, con su calidez. Ya está apareciendo el padre sol, el Taita Inti, también para fortalecer la energía cálida, para dar fuego, para dar calor, para dar luz. De esta manera, de esta manera se va haciendo un relajamiento, sacando todas esas tristezas, todo su amor, la felicidad. La estómaga también es el centro de las emociones fuertes, a veces cuando tenemos coraje, sentimiento, se nos concentra aquí en el estómago, y a veces nos duele. Entonces por eso es importante equilibrar nuestras emociones, porque cuando uno se enferma es el desequilibrio de las emociones. A eso lo llamamos enfermedades, entonces es importante. Controlar nuestras emociones, controlar nuestros pensamientos, respirar profundo, para no enfermarlos. Si sacamos pruebas así, malos aires, malo ojo, mal miedo. Si sacamos pruebas así, malos aires, malos aires, malos aires, malos aires, malos aires, malos aires. Los cabellitos, como rayos de luz, vayan soltando todo su malo ojo del cabellito, para que el cabellito le crezca bonito. No sé, no esté quebrando, no se esté dañando. Vamos haciendo una caricia con las plantitas. Después de que tenemos el compromiso de cuidar nuestra naturaleza, nuestras plantitas, porque ellas son nuestro sustento de vida, la vida de la naturaleza, de todo lo que existe. Hay que cuidarlas, no hay que quemarlas, destruirlas. Hay que seguirlas cultivando. Sople, sople duro, sople, 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 para que se vaya todo lo negativo, todo lo negativo. Vamos a ofrendar estas plantitas ahora aquí, agradeciendo por lo que le curó, por lo que le sacó toda esa energía negativa, esa mala vida. Vamos a dejarle ofrendando aquí, porque ellos pueden descomponerse y generar otra vida, vida de otros seres. Ahora hemos traído estas esferitas que tienen un sonidito, que son para armonizarle, para equilibrarle, también para hacer un pequeño masaje de relajamiento, ¿ya? Entonces, para escuchar esta melodía a través de esta sonidita. Pidiendo siempre al Creador de la vida, al Espíritu, hoy que es el camino, el paso de la resurrección del Salvador del mundo, es la luz que nos viene a fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza. Es la luz que viene a abrigar nuestro corazón, a iluminar nuestra mente, para que la sabiduría sea dada a todas las personas. A dar nueva luz para la mente, para el corazón, el mismo, el Hijo de Dios resucitado es una luz, es la luz del gran universo, es la luz del amor. Entonces nos fortalecemos en Él, en el gran Espíritu, en el Dador de vida. De esta manera, sea cual sea nuestra religión, nuestra forma de pensar, siempre estará en Dios presente, alguien a quien nosotros creemos y tenemos fe. Hacemos un poco más suavito. Sienta como se descarga, toda esa pesadez, ese cansancio. Vamos haciendo estos giritos, donde te permite que nuestro sistema circulatorio, nuestro sistema nervioso, se vaya activando. Y al activar, va haciendo esa descarga, va sacando todas, a veces, esas energías pesadas, ven, esas angustias, ansiedad. A veces, estas partes, a veces, por el estrés del trabajo, del estudio, a veces, a veces, cuando se tiene alguna dificultad, se nos hace duro, se nos vuelve tensos. A veces, nos causa malestar, molestias, entonces, esta es la finalidad de ir descargando. Ir suavecimiento. Ir suavecimiento. un sonido muy suave, muy relajante, con su agua muy cristalina, con su agua muy limpia. En la mañanita el agua siempre está limpia, está con energía clara, cristalina, tiene mucha energía, respira y suelta, respira y suelta. Conéctese con la naturaleza, conéctese con la suave brisa que manda el vientito, vientito fuego sagrado, agua también de vida, puente de vida, la madre tierra que nos ofrece, hacia nuestros pies, fijarnos sobre la tierra, sentir las maravillosas plantas, flores, frutos que nos ofrece la madre tierra. Todos ellos son para nuestra sanación, para nuestra salud, para nuestra convivencia. Están conscientes, todos los alimentos de la naturaleza, que nos permiten. Ahora sí, volvamos a sentarnos a través de frente, exágenos, vamos a hacer un mensaje en el pechito, en el pechito, y relajándole humanizando. Un gran universo está, en nuestra salud, nuestra sanación, siempre pensar positivo, siempre de dar lo mejor de uno, en cada cosa que hagamos, en el lugar que nos encontremos. Para uno somos especial en el lugar que nos encontremos, en el momento que estamos, en las cosas que tenemos que hacer. Es importante tener actitud positiva, la mente positiva, porque cuando nos empezamos a pensar cosas negativas, nos empezamos a enfermar, a desesperarnos, nos coge la tristeza, la melancolía. Es importante soltar todo lo malo, activar nuestra mente con cosas buenas, con cosas lindas, cantar. Es importante cantar, es importante agradecer al gran Dios de la vida por cada día que nos crezca, como el día de hoy, este maravilloso lugar, este mágico espacio. Ahí le vamos a poner, le vamos a hacer una ligera descarga, nuevamente conecte con ese aroma rico, a perciba. Y vamos a traer estas plantitas que están deshidratadas, son deshidratadas de forma natural. Vamos nosotros a escuchar a través del sonido de estas plantitas secas. Usted va a escuchar el sonido de estas hojas de la naturaleza. Son plantitas deshidratadas, pero que sirven para limonizar, para energizar a nuestra mente, a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu. Escuche. Esta es la forma que... Las plantitas deshidratadas también son parte necesaria, fundamental. Como las hojas secas van cayendo, así tiene que ir cayendo toda esa noche a la noche. Estas hojitas secas van cayendo. Y luego serán ellas las que provean nueva planta, nueva vida. Serán el alimento de otras plantas, de otros seres. Se descompondrán con la energía de la madre tierrita. Y darán vida a unas nuevas plantitas. Todas las cosas que hay en la naturaleza son importantes, son útiles, son necesarias para nosotros. Lo importante es conectarse, escuchar, saber escuchar el ruido, el sonido de la naturaleza. Saberla sentir, conectarse con el sonido más. Esta plantita. Esta plantita se llama trinitaria. Ella en hoja verde es importante para hacer infusiones, para cuando tengamos dolor del estómago, alguna hinchazón, por comidas pesadas que hayamos ingerido. Entonces, ella nos ayuda a digerir. Es muy buena para relajar el estomaguito. En sus hojitas, igual cuando está seca, deshidratada también, tiene muchos beneficios. A más de lo que ellos dan belleza a la naturaleza, en el lugar que se encuentran, florecen, son plantas mágicas. Entonces, es igual que nosotros, nosotros también. Y en el lugar que nos encontremos tenemos que florecer. Tenemos que ser útiles a la sociedad, útiles a la vida. Para eso es esta sanación. Para dar siempre energía positiva. Miren, como hasta la plantita cuando está seca, deshidratada, no sirve. Miren, así nosotros cuando tengamos momentos difíciles, momentos duros, problemas, igual tenemos que superar, no tenemos que darnos por vencidos. A veces esos problemas nos llevan a recaimientos, nos llevan a enfermedades. Pero miren que esta plantita, a pesar de estar seca, a pesar de estar en su etapa final, ella es necesaria. Ella va a dar vida a otras plantitas, a otros animalitos. Eso es importante. Y nos ha traído un maravilloso sonido, sus hojitas. Lo dejamos ahí. Siempre vamos a ofrendar a la Madre Naturaleza. Ella se encarga de arreglar. No se preocupe porque solo son restos de hojitas. Vamos a hacer un suave masajito. Le quieren mucho, están apegadas a ellos de las hojitas. Vamos a hacerle un suave masajito, por ir relajando la cabecita. Póngase de nuevo para hacia el río. Le voy a mover un poquito ahí. Vamos a hacerle un ligero masajito, suave, suave, suave. Va soltando, va soltando. Va relajando. Como ya le suavizamos con las esferitas. Y como que solo vamos un poquito a soltar. Así, suave, suave, suave. Vamos relajando esas tensiones. Vamos sacando esas contracturas que están aquí. Causan molestias. Duelen. Eso. Vamos a calmar. Sintiendo con la energía directa. Con el calor que tenemos cada uno de nosotros. Sintando. Otras manitas también tienen el poder de sanar, de curar. Porque Dios nos ha permitido, nos ha dado ese don. Agradeciendo a papá Dios por permitirnos dar esta sanación. Por permitirnos estar aquí, en este momento, en este lugar. Ahora, por darnos la sabiduría. Por darnos la sabiduría. Por darnos el conocimiento. Porque él está aquí, en este lugar, en este lugar. Porque él está aquí, está presente con nosotros. En la sanación. A ver si se siente de nuevo para allá Despacito, eso Y vamos Para allá suavito Ahorita para acá suavito Eso, ahí se lo soltó Eso Ahora sí Suavito Eso, ahí está Relajando suavito Respirando Suave, suave, suave Respire, relaje Respire, suelte, eso Respirando muy suavito Respirando, relajando Respire, suelte Respire, suelte Muy bien Entonces, estos minutos despacio Póngase ahí Cruce los deditos, eso Vamos a relajar la espaldita Vamos a sacarlos Contrasturos Muy bien Qué lindo Muy bien Ahora va a Vamos a moverme la siguiente Así Exacto, así Bien Y va para arriba las manitos Eso Así Y va así Eso, así Muy bien Ahora vamos con la cabecita Muy bien Ahora vamos con la cabecita así El círculo vaya moviendo Moviendo, moviendo Para el otro lado Para el otro lado Muy bien Qué bonito Vamos ahora a terminar Esta sanación Esta sanación Entre las manitos Va a cerrar Y vamos a agradecer a la vida Por habernos dado este Este bello momento de sanación Abrácese profundamente Abrácese Muy bien Diga Me amo Me agradezco Me perdono Y me bendigo Por mi sanación Por mi sanación Por mi salud Por mi salud En nombre de Dios En nombre de Dios Que así sea Que así sea Agradecemos a nuestros seguidores Por haber participado En este En esta sanación Espero les haya gustado Bendiciones a todos